Firmes contra el dengue, es la consigna que tienen en el municipio del Carmen de Chucurí en Santander con el fin de contrarrestar los contagios por esta enfermedad en esta parte del departamento. En esta municipalidad se reportan 95 casos. Desde la Secretaría de Salud Departamental se trabaja en un plan de contingencia para prevenir más personas enfermas. Desde la Secretaría de Salud Departamental estamos realizando visitas y acciones en el municipio del Carmen de Chucurí la cual el departamento presenta hasta la semana epidemiológica 20, se presenta 14.000 casos de dengue. En el municipio del Carmen en este momento nos aporta 95 casos de dengue. Estas acciones las estamos implementando en el municipio realizando capacitaciones a instituciones educativas, capacitaciones a las comunidades y Presidente Junta que vamos a realizar más adelante. En el momento tenemos un funcionario ya radicado en el municipio del Carmen de Chucurí que nos va a representar en el municipio haciendo barrios sanitarios, trabajando mancomunadamente con la administración municipal la cual tiene dos funcionarias auxiliares para hacer los barrios sanitarios. La Secretaría de Salud del departamento invita a la comunidad a permitir el ingreso a funcionarios de esta dependencia con el fin de que por medio de la pedagogía puedan conocer cómo combatir los zancudos en los hogares. Pedimos la colaboración a la comunidad para que nos dejen ingresar a estos funcionarios para poder hacer las actividades de barrios sanitarios ingresando a las casas, revisando los depósitos de agua, dándoles las recomendaciones que debemos hacer para evitar estos criares de zancudos. El departamento está aplicando unas visidas a los depósitos de agua para evitar estos criares. En el momento estamos agarrados de la mano debido al alto índice que presenta nuestro país, nuestro departamento y la Secretaría de Salud está replicando todas las acciones que debemos realizar en compañía con la alcaldía municipal. Por último, se dan recomendaciones para evitar criaderos y la proliferación de los zancudos. Damos recomendaciones no dejar tarro, botella, canecos, ninguna clase de inservibles en la vivienda para que no se nos formen estos criares de zancudos. También estamos revisando los montañantas, tomando medidas ejemplares para hacer estas actividades y poder recolectar estas llantas o meterlas bajo el techo para evitar estos criares de zancudos. En el momento estamos agarrados de la mano porque si no hay criadero, no hay enfermo y si no hay enfermo... En Santander continúa la alerta pues hasta la fecha se han reportado más de 14.000 casos de dengue. Por eso, el llamado a los hogares es a evitar todo lo que permita depósitos de agua que es el lugar perfecto para los criaderos de los zancudos.